Amor que nos vamos morar Bueno, Portociencia fundamentalmente se dedica a la popularización y divulgación de las ciencias en general Ese es su concepto y desde ya tiene como un leitmotiv que tiene que ver con que la ciencia se aprende haciendo O es una buena forma de aprender ciencia haciendo y experimentando Entonces toda nuestra didáctica en general se apoya en este criterio que tiene que ver con la interactividad Esto nos ha llevado tanto a la formulación de las propuestas del museo como a las diferentes actividades de divulgación Una de las cuales es a la que estamos hoy asistiendo Que intenta fundamentalmente y como objetivo llegar a una población de jóvenes de 16, 17 años Mostrando como es posible hacer ciencia en la región Nos interesa acercar el conocimiento científico a los chicos Y sobre todo la idea de que los investigadores son personas como nosotros Son personas de carne y hueso que viven aquí mismo, que trabajan aquí cerca Muchos de ellos nacieron aquí Y que está, por lo tanto, esa investigación científica que parece tan extraña, tan distante O solo de extraños laboratorios En realidad está aquí cerca nomás, está al alcance de ellos Y ellos podrían ser eventualmente investigadores si deciden optar por la universidad Y algunas de las carreras científicas y técnicas que se están cursando El enfoque de cada charla tiene como dos fases o dos aspectos Por un lado es mostrar estos producidos, estos resultados de la investigación En términos de aplicaciones, usos o contribuciones al conocimiento Y la otra intención tiene que ver con mostrar la experiencia de cada uno La experiencia de vida de cada uno en la cual A través de medios conocidos o experiencias cercanas Han podido llegar a este nivel de producción y a este nivel de aceptación Como resultado de esta jornada Estamos muy satisfechos por la cantidad de chicos que han asistido Eso es muy satisfactorio, significa que ha habido mucho interés Que también sus profesores han estado interesados en venir Y que esperemos, ¿no es cierto?, que se cumpla este objetivo nuestro Que era de hacer que se comprenda la cercanía de las ciencias Y la necesidad de las ciencias en la vida cotidiana Que se comprenda que la ciencia, además de estar cercana a ellos Explica la gran mayoría de los hechos de la vida cotidiana Y de la técnica, de los artefactos, de lo que consumimos, etc. De los problemas que ocurren Y creemos que estas acciones se van a poder ir sistematizando en el tiempo Es decir, nuestra propuesta es que el análisis y los resultados de estas jornadas Podamos planificar en forma periódica sucesivas reuniones Que permitan entonces establecer esto como un mecanismo más De democratización del conocimiento Gracias por ver el video